Antes de iniciar quisiera agradecer a las personas que comentaron en el vídeo pasado sepan disculpar que haya contestado tan tarde pero bueno se han complicado un poco las cosas ¿Qué tal? Bienvenidos Estamos de vuelta con una nueva review, una figura que llegó hace poco de la línea de Figma para ser específicos de la rama podríamos decir de Little Armory Mientras les muestro la caja les comento como se habrán dado cuenta la semana del juguete el pequeño proyecto que intenté hacer por navidad no salió como esperaba, se fue al caño Esto porque soy un asalariado y mi vida no me pertenece se deberán disculparlo pero bueno estamos de vuelta Como segundo comentario las reviews, la idea es que se suban el sábado pero la mesa donde suelo hacer esto estaba algo indispuesta En fin, un detalle interesante de esto son las armas de las figuras que son una especie de pequeño model kit que queda la verdad bastante bien viene con bastantes accesorios igual vamos a verlo de momento a profundidad bien vamos a abrir la figura cabe mencionar que de las que tengo que por cierto están aquí al fondo es la primera que consigo nueva aquí esto ya estaba abierto porque soy un pinche ansioso pero la figura es nueva y vamos a ir con cuidado voy a poner esto aquí tantito lo podemos ver también creo que ya lo vimos y tenemos primeramente la figura nada más que unfoque la cámara ok creo que ahí está tenemos la figura con un accesorio de bolso que también tenía a Sato que es esa chica de aquí al fondo figura base un cambio de cara arma secundaria y un accesorio bastante interesante de un tiradero de balas por así decirlo vamos por partes aquí está la figura y aquí tenemos ya la figura sin protectores me gusta mucho el detalle que tiene el chaleco las otras chicas vienen con accesorios como por ejemplo una que no está pegada a la base lo que son carrilleras pockets entre otros pero el chaleco es algo digamos novedoso es algo que también le da ese estilo de militarizado como siempre las manos de guantes y el accesorio de armas secundarias rodilleras y botas la articulación de la cabeza aquí estorba un poco lo que es el pelo largo hacia abajo hacia arriba no sube mucho igual por el pelo movimiento de torso brazos bien fluido codos igual me gusta como se sienten los brazos se siente fluido digo fue un detallito que tuve con ella que es una versión alternativa a esta figura nada más que le cambió la cabeza porque me da como que ansiedad que fuera el mismo personaje dos veces entonces aprovechando que tenía un diseño diferente creé por entre comillas un nuevo personaje volviendo a la figura eh bueno tiramos torso brazos se siente bastante bien muñecas igual no se siente flojo pero tampoco duro eso es agradable piernas tiene muy buen movimiento pese a la falda la falda es un poco más suave que en los otros modelos las rodillas se sienten un poco frágiles imagino que por ser un joint un poco delgado y da algo de pendiente moverlas con fuerza ahí recomendaría hacerlo con cuidado pero se siente igual bien en movimiento botas el la articulación de la punta de los pies arriba abajo y giramos me gusta también el detalle de esto de aquí ese agregado de movimiento en mis manos se siente un poco más pequeña que las otras vamos a ver esto aunque se ven pues son de la misma altura todas pero no sé si la siento un poco más compacta igual y como uno como comentaba como uno tiene los pockets donde vienen los cargadores y todo eso puede que se sienta más compacta al tacto porque es digamos como que tienen la figura más fina pero pues es por falta de eso del equipamiento estoy muy contento con la articulación es un poco más maleable que en otros casos digo las otras están bien pero esto se siente mucho más flexible digamos más fluida creo que fue la última en salir porque en unos meses deberán llegar otras dos pero son restock de las primeras que salieron esta si mal no recuerdo fue la última que salió lo cual nos podría decir eso de que se sienta mucho mejor la articulación que en otros casos continuando con los demás accesorios y cosas extras que vienen con la figura tenemos un pequeño bolso el accesorio de escenario que es el tiradero de balas se enfoca ahí está se ve bien se ve bonito y arma secundaria creo que es una glock no se de armas y viene con un cambio de rostro que es este en la parte de abajo continuando con el empaque tenemos también un accesorio para postura de sentado ahora si el accesorio para sentado porque como les comentaba antes la falda al ser una pieza algo rígida dificulta un poco el movimiento de las piernas entonces viene con este agregado que tiene la falda digamos modificada o adaptada para esta postura y faltaría que agregar los pies que vienen ya de la figura y pues obviamente el resto del cuerpo igual viene con el secundario y por último de momento tenemos aquí está el juego de manos con el joint de repuesto es muy bonito el detalle que tiene principalmente a mi me gustó mucho el detalle de los guantes de hecho venden también guantes o sea paquetes de guantes precisamente del libro del armory para digamos customizar otras figuras por último tenemos como siempre la base con el poste extensión de poste aquí viene todo junto por lo general o bueno lo que hemos abierto está separado la clásica bolsita para guardar las cosas y esto es lo que les comentaba este agregado o este más bien cuál es la palabra que estoy buscando la intención de la serie que es una especie de model kit de armamento es algo muy padre quedan muy bien estas armas el único detalle es armarlo no quiere no se deja no se deja ahí está como es el primero que consigo nuevo es el primero que voy a armar por lo general vienen con el arma ya ya ensamblada así que vamos a entrar para ahorrar tiempo en un lápiz un lápiz Gracias por ver el video. Y bien, ya quedó este pequeño model kit que a veces hubiera querido que fuera una pieza sólida. Pero bueno, como pueden ver tiene muy buen y bastante detalle, eso tengo que admitirlo. Y también se puede retirar la caja de munición. Viene con una alternativa del tripié guardado y con una colata extendible. Bueno, no extendible, sino como si estuviera extendido. Aparte de la caja de munición que también se abre y viene con el ácido para agarrarse. Y pues bueno, el resultado final. Aquí tenemos ya la figura completa de Sisybe. Si no lo estoy pronunciando mal. A lo que olvidé comentarles es que todas las cédulas del Armory vienen adentro de la caja con este cartoncito. Que tiene unos accesorios para recortar. La mayoría no lo hace por conservar la caja. Pero bueno, es un pequeño detalle interesante. Aunque bueno, yo creo que bien se le podría sacar una copia de color en cartoncillo. Y sin ningún problema para tener ese agregado. De hecho aquí nos dan las indicaciones, instrucciones que no sé leer. Y otro detalle que me agradó bastante ahorita que estaba armando la figura para posarla. Es que las manos, las manos, enfoca esa. Tienen cierto grado de flexibilidad. Siguen siendo rígidas, pero tienen cierto grado como que sí, flexible, gomoso. Que le permite tomar el arma sin ningún problema. Ya que tenía el mango un tanto grueso. Y comento que es algo muy agradable. Porque por ejemplo, en el caso de esta figura, las manos son rígidas completamente. Entonces un arma, si intentamos forzar digamos un arma de mango más grueso, podría romperse. Pues sí, podría romperse. Está como que específicamente hecha para armas de cierto mango. Y en el otro caso de esta figura, las manos son completamente elásticas. Lo cual hace que, como pueden ver aquí, pues batallen para agarrar las armas como se debe. Se le cae a veces, no la agarra bien y etc. Entonces me ha agradado mucho el detalle de las manos. Que tenga como que ese equilibrio entre flexible y rígido. Que le permita agarrar un arma o varias armas y mantener una postura sin ningún problema. La figura me ha gustado bastante. Tiene buena flexibilidad. Me gusta mucho la imagen. El model kit del arma. Al igual que otros model kit, comento. Es necesario que tengan una herramienta especial para cortarlo sin dañar las piezas. Y si la tienen, asegúrense de tener la mano. Porque luego van a estar como yo, haciendo el trabajo con un corta uñas. No encontré mis pinzas. Pero bien. El único detalle que tengo de la figura que está anotando es... Como les había comentado, las rodillas se sienten frágiles. Espero estar en un error. Y el único detalle que la figura tiene, o en el caso de mi figura, es que en el cabello tiene estos que les comentan o les dicen rebaves de pintura. Donde se ve como que un poquito de exceso. Ahí se puede ver mejor. Un pequeño detalle estético que de cerca sí... Pues sí es un fallo, ¿no? Que es el único detalle que encontré respecto a eso en cuestión de estética. Y pues bueno. Los lentes de la figura van pegados al pelo. Ya ven que en esas figuras, para cambiar la cara, se retira esta pieza de aquí. Que no quiere salir. Ahí está. Aquí podemos ver lo de rebave. Y... Ah, caray. No sabía que se quitaran los lentes. Bueno. De hecho, les digo a comentar, como en otras figuras, los lentes por lo general van pegados al pelo. Tiene a ser una pieza frágil, como pueden darse cuenta. Pero es un buen detalle. Bueno. Voy a estar comentando como si no estuviera pegado. Como si estuviera pegado, perdón. Es un buen detalle que esté anexo al pelo. Porque le das esa sensación o ese efecto. De eso, de que son lentes. Y en esto, que me acabo de dar cuenta. Que son una pieza completamente aparte. Se me ha hecho un detalle muy... Pues muy chido. El único detalle es que, bueno. Ya saben. Obviamente es una pieza frágil. Entonces hay que manejarse con cuidado. Y por último, podemos verla aquí junto a sus compañeras. Como podemos ver, todas tienen la misma altura. Son estándar. Y... En fin. Esto sería... O fue... El unboxing... Y el review de la Figma... SP-136... Los que me siguen en Instagram sabrán que me gusta mucho la temática de cuestión militar en lugares donde por lo general no la encontrarías. O esa mezcla de armas, cosas militares y monas chinas. Entonces, esta serie, Little Armor, es una serie que me agrada bastante. De hecho, inspiró en gran parte el visual que tiene mi Instagram. Los que no me siguen lo pueden encontrar en pantalla en este momento con la magia de la edición. Y pues bueno. Espero que este review haya sido de su agrado. Cuídense mucho. Y nos vemos en una siguiente ocasión.